Vamos a saludar a Gisela Piastrellini, bien digo, es coordinadora hace ya 16 años de la zona sur del país de BCU Procrearte, para que nos explique un poquito qué entendemos por este tratamiento y esta utilización en la medicina moderna. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Ignacio, gracias. Bueno, le agradecemos, yo decía recién, a Zaira que está aquí ensaladísima en San Martín de los Andes y que a través de sus redes sociales da este empoje a temas que por ahí no son de charlas frecuentes. No, no son charlas frecuentes, pero bueno, es que estamos volcándonos mucho a lo que es el mundo de las embarazadas, que prácticamente nuestro público abarca 100% a las embarazadas, entonces hasta que no estamos en ese momento hermoso de la vida es como que no nos interiorizamos en el tema. Pero sí, la verdad que la importancia de poder crío preservar las células es muy importante y es más fácil de lo que la gente cree a nivel económico. Claro, eso es por ahí la mayor inquietud que tiene cualquier persona que quiere justamente tener esto, de poder guardar las células madres y decir, bueno, ante cualquier patología, cualquier enfermedad, cualquier inconveniente que tenga mi hijo, yo sé que puedo acudir a ella. Exactamente. Y ahora me vas a contar, Gisela, además, cómo actúan y un montón de otras cuestiones. Pero lo primero que la gente pregunta y sobre todo lo que leía justamente en los comentarios en las redes sociales es el precio. Que uno dice, a ver, ¿cuánto realmente cuesta el servicio? Quizás sea tan caro que sea inaccesible para uno. ¿Esto es realmente así? No. En realidad es un procedimiento que es bastante económico para los precios que venimos manejando hoy en lo que es el rubro de medicina. Si bien las obras sociales y las prepagas no influyen en el tema, no trabajan con nosotros porque es un servicio totalmente privado y particular, no hay que vender ni la casa, ni el auto, ni sacar un préstamo para hacer el servicio. Además, la empresa, como lleva tantos años trabajando en el tema de células madres y no solamente en células, nosotros trabajamos también, Procrearte es una empresa que se dedica hace más de 20 años a lo que es la fertilización in vitro y luego nace BioProcrearte, que es el banco de células. Conoce y también está al tanto de la economía del país, que tiene financiación propia para los pacientes, en caso de que no cuenten con una tarjeta de crédito, cuenta con un plan de financiación que la misma empresa lo hace, en 12 cuotas, con cuotas muy accesibles que rondan entre los 2.000 y los 2.500 pesos por mes. O sea que estamos hablando de un monto, de un servicio completo de lo que ofrece la empresa en 30.000, 32.000 pesos como mucho. Claro. Y tienen opciones distintas de contratar, no precisamente tienen que contratar lo más completo que nosotros ofrecemos. Claro, ahí me quiero detener, porque Gisela en algún punto dice este servicio completo, ¿no? Esto implica justamente preservar esas células a lo largo de la vida, porque yo recién fuera del aire te preguntaba cuánto tiempo dura, ¿no? Sí, nosotros en primer momento, una vez que la paciente se acerca a nosotros para pedir el asesoramiento y en caso de que lleguen a una contratación, tiene un valor inicial que es más o menos los montos de los que te mencionaba recién, en el cual está incluido todo lo que es la recolección y el primer año de mantenimiento, descartables, y toda la seriología que se le hace a la sangre del bebé, donde se corrobora que la muestra sirve. Y luego después tienen que abonar un mantenimiento anual, que es muchísimo más económico que este valor inicial que tienen que pagar, también donde se le dan las facilidades al paciente para que lo pueda hacer. Ahora, ¿la madre hoy por qué elige este procedimiento? Bien, en principio cuando yo empecé a trabajar con la empresa, siempre les preguntaba cómo habían llegado a mí y por qué, por qué habían decidido hacer el servicio. Básicamente, en los primeros años que nosotros nos instalamos en Neuquén, la mayoría de las mamás eran porque tenían antecedentes en algún cáncer en la familia, cáncer de sangre, alguna leucemia o algún linfoma. Después esta brecha se fue abriendo y ya no precisamente hoy el público que nos contrata a nosotros es porque tiene un antecedente de leucemia, cáncer o como te nombraba recién, en la familia. No precisamente tenemos que tener un antecedente, sino que hoy, por ejemplo, mamás que se hacen una fertilización in vitro del mismo sexo, que no podemos recurrir al donante. Al no tener una información de un donante y si ese bebé desarrolla una enfermedad, una leucemia, un cáncer de sangre, un linfoma o algo, no podemos recurrir a los datos del donante. Entonces, por una cuestión de seguridad, hacen el tema de la criopreservación de las células para resguardar en un futuro una enfermedad del bebé. Bueno, recién vos hacías mención a algunas de las tantas enfermedades, porque son muchísimas. Muchas. Las que se pueden tratar, teniendo en cuenta las células madres. Por el momento, son 70 enfermedades que ya son tratadas con las células madres. Es lo importante que a la hora de contratar a las mamás, precisamente, de contratar, sea cual fuera la empresa, no precisamente Bioprocrearte, de lo que se tienen que asegurar, es que lo que yo siempre les digo a las pacientes que se acercan a mi oficina, es que no, se maneja mal la información. Entonces, se lo venden como un producto que cura todo, que hasta el momento no. Las investigaciones, si bien van avanzando, es muy lento, pero hasta el momento hoy son 70 enfermedades que ya son tratadas con las células madres del cordón umbilical. ¿Por ejemplo? Todo lo que es cáncer de sangre, dentro de las leucemias tenemos 30 tipos de leucemia, pero todo lo que esté referido a cáncer de sangre, linfomas, trasplante de médula, y todo lo relacionado a enfermedades de sangre, si crío preservan la sangre del bebé, tienen su tratamiento 100% compatible. Qué impresionante, ¿no? Otra de las cosas que yo les digo a las mamás siempre, es que si bien Bioprocrearte es una empresa que es privada, nosotros tenemos en Argentina el Hospital Garraham que tiene su banco, que es a nivel público, ¿sí? Pero nunca vamos a encontrar una célula 100% igual a la de nuestros hijos. Entonces, ya que los costos son favorables y no son tan inaccesibles, es importante que la mamá se acerque, o que por lo menos se interiorice que está esta posibilidad, más que nada no para decir ni llamar a la desgracia, porque a veces me dicen, no, yo contratando este servicio llamo a la desgracia. Es muy común también escuchar eso, ¿no? También es muy común. Que por ahí evitan contratar un servicio así para no llamar a la desgracia, para evitar que esto ocurra. Pero mira, Ignacio, lo que yo siempre les digo a las mamás, no es que llamamos a la desgracia, sino que nos estamos adelantando justamente a poder prevenir una futura enfermedad que no sabemos si nos puede tocar o no. Gisela, la madre, porque recién hablábamos de antecedentes familiares, ¿no? La madre o la persona gestante, ¿tiene que estar en un buen estado, tiene que tener un buen estado de salud? Mira, los pasos son los siguientes. Puede venir la mamá, se contrata el servicio, nosotros le damos un kit de recolección y una vez que se recolecta la sangre del bebé, va al laboratorio. No es que la muestra en el laboratorio llegue y se congela, ¿sí? Se analiza. Primero se analiza donde se corrobora que la sangre del bebé no esté contaminada. ¿A qué le llamamos contaminada? Que puede ser que ya desde la panza esa sangre venga con un toxoplasmosis, un chagas o algo que venga transmitido de la mamá. Perfecto. Si aparece algún de estas seriologías que se le hace positivo, sea cual sea, un toxoplasmosis, un chagas o por demás, la muestra es rechazada porque ya está contaminada y no podemos criopreservar algo que ya está enfermo. Perfecto. La mamá puede tener chagas o puede tener alguna enfermedad en la sangre que no se deja de recolectar la muestra del bebé porque no significa que la sangre del bebé venga contaminada con la misma enfermedad de la mamá. Bien. O sea, que todas las mamás lo pueden hacer, sean portadoras de algo o estén 100% sanas o tengan un toxoplasmosis que dicen, no, mirá, tuve toxoplasmosis en el embarazo o estoy tomando una medicación porque tengo diabetes gestacional. Se puede hacer la recolección igual porque el paso previo a la criopreservación de la sangre se hace en el laboratorio donde se corrobora si la sangre sirve o no. Excelente. O sea, es importante también conocer cuál es el historial clínico de cada uno de los interesados. Justamente previo a la contratación se le pide una serie de análisis a la mamá donde es un paso previo para prevenir esto de la contaminación, pero es importante que todos lo pueden hacer. Es de fácil acceso acercándose a la oficina. Nosotros le podemos dar toda la información sin compromiso de contratación. Y no importa si están 100% sanos o tienen... Y no hay peligros. No hay peligros. Al contrario. Es un procedimiento que lleva pocos minutos. Sí. Es importante sí que se sepa de que al momento de la recolección de la muestra es en el momento del parto. Es en el momento después del alumbramiento. Sí. Es decir que puede salir el bebé por cualquier canal, sea un parto natural o sea una cesárea programada. No se lo manipula el bebé ni se la manipula la mamá. Es decir que ninguno de los dos va a sufrir ni pinchazos ni demás. Justamente se hace la recolección desde un material que es desechable. Porque hasta hace un tiempo todo lo que era placenta y cordón umbilical se tira a la placenta en el caso de que no hagan la criopreservación de sangre. Hoy ya no. Hoy hacemos la recolección justo en el momento del nacimiento. Por eso con anterioridad la mamá tiene que acercarse a la oficina para obtener el kit de recolección para que se le haga también más fácil el trabajo al profesional. ¿Y cuál es el mantenimiento? ¿El mantenimiento de la muestra una vez recolectado? De las muestras. Digo, ¿cuál es el, quizás no sé si tendrá algún tratamiento también a lo largo de los meses? Sí. Porque recién decíamos, a ver, tendrá una vigencia de por vida esto. Tiene una vigencia de por vida, sí. Pero ¿cuál es el tratamiento quizás que tengan estas células a lo largo de los años? En primer momento, una vez que se recolecta la muestra, nosotros a la paciente le ofrecemos un servicio de transporte en el cual tanto la guardia de gestionar este transporte para trasladar la muestra al laboratorio trabajan todos los días de la semana junto con el laboratorio y el transporte. Ese es el primer beneficio que tiene la paciente en contratar esta empresa. ¿Cómo se mantiene esta muestra? Una vez que el profesional hace la recolección de la muestra en el momento del parto, el mismo obstetra, que es con mayormente nuestro 100% de equipo de trabajo, es el obstetra de la paciente, le va a acercar a la paciente todo lo que recolectó. Tanto puede ser la sangre del cordón umbilical como este nuevo servicio que estamos ofreciendo, que es el de tejido. Esto, como nosotros preparamos el kit de recolección, no tiene que tener ningún tipo de mantenimiento específico. No va ni a la heladera, no lo tenemos que meter al freezer porque ya está preparado para que se mantenga en temperatura ambiente y que a la muestra no se le va a generar ningún tipo de coágulo para que pueda llegar en condiciones al laboratorio. Bien. Una vez que llega al laboratorio, lo que hace BioProcrearte, antes de congelar como información importante, que no es que todas las muestras van a servir, el primer punto es la cantidad que se recolectó en el momento del parto. Por cuestiones naturales, todos los cordones traen distinta cantidad de sangre, mililitros, en el cual nosotros necesitamos una cantidad mínima para que entre a recolección y después le hacen la seriología de la que hablábamos recién, de los análisis para poder congelar. Una vez que esto se procesa, se hace todo el separamiento de lo que es plaquetas, glóbulos blancos, glóbulos rojos, quedan las células madres. Se mete en una centrifugadora y ahí es donde se criopreserva. ¿Cómo se criopreserva? En termos de nitrógeno líquido. Bajo 196 grados. No es que se mete en un freezer. Yo te transmito todas las preguntas que me vienen las pacientes. Me dicen, ¿qué pasa si se corta la luz? Claro, no hay inconveniente porque no es ahí donde... No es donde ahí se congela. No es que son freezer gigante, ni no es que se congelan en una heladera, ni nada. Son termos de nitrógeno líquido, bajo 196 grados, que es el mismo método como se congelan los embriones, las células, los espermas y los óvulos, que hoy está también muy en auge el tema del congelamiento de óvulos. Excelente, la verdad que es interesantísimo. Bien, y otra de las preguntas que vos me decías, ¿cómo es el tema del mantenimiento? Estas células que son guardadas no es que tienen una fecha de vencimiento. No es que el paciente va a contratar y va a decir, bueno, si durante los 8 años primeros de vida de mi hijo no desarrolla, perdí la plata. No. No. Esto no tiene fecha de vencimiento, no caduca, porque es un sistema de que solamente se le hace un mantenimiento al termo y puede durar toda la vida. Y cuando uno lo necesite, ojalá que no, pero tenés a tu alcance el mejor tratamiento. El mejor tratamiento y 100% compatible con el niño. Que de hecho a veces uno dice, no, pero es solo para el niño. Siempre es como que a veces quieren un servicio muy completo, pero es importante saber informarse. Que no solamente es 100% compatible con el niño que nació. Puede ser compatible con mamá, papá y hermanitos. Exactamente. Saltando algunas barreras del laboratorio, se puede llegar hasta un 50% de compatibilidad. Tenemos casos, lamentablemente, en nuestra empresa que hemos tenido que sacar células, o sea, o hemos tenido que mandar a los pacientes, por ejemplo, hermanos, a hacer estudios de histocompatibilidad, que se llama un estudio, donde se determina qué compatibilidad tiene el paciente enfermo a tratar con las células del bebé que tiene criopreservada. Ya es triste llegar a eso porque es una enfermedad a tratar y es porque las opciones se le agotaron al paciente y tiene que recurrir a las células. Pero si lo pueden hacer realmente es importantísimo. La verdad que sí. Gisela, gracias por visitarnos. Y bueno, interesantísimo el tema. Ya saben, ahí lo pueden buscar. Como está en el grafo, cualquier consulta se la hacen a Gisela. No, por favor, Ignacio, y te dejo cualquier cosita, mi teléfono o mi correo para cualquier paciente que se quiera asesorar conmigo. Es 0 2 9 9 1 5 5 4 7 doble 0 doble 0 o mi correo es nauquen arroba bioprocrearte.com y esperamos poder ayudarlas a todas las mamás a tomar una decisión importantísima. Excelente. Gracias. No, a vos. Buena semana.